Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a crear una máquina virtual en Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Cloud y esta máquina virtual la vamos a conectar con JetBrains Gateway, el objetivo final es que nosotros podamos tener una máquina virtual con desarrollo y herramientas para programar con Java y que les muestre brevemente de que se trata el tema del desarrollo remoto con JetBrains Gateway. Acá sinceramente lo que yo estoy mostrando es la forma patrón de crear una máquina virtual con Oracle Cloud. Cosas importantes a resaltar es que voy a utilizar la imagen de Oracle Linux Cloud Developer, que entre otras cosas ya incluye Java, GraalVM, Python, PHP, Node, Ruby, en realidad varios lenguajes de programación open source, por lo que en el momento de que yo elegí Oracle Cloud Linux Developer, la computadora que se va a preparar para mí, ya va a tener todo esto instalado. Entonces, ¿con qué objetivo estamos haciendo esto? Voy a crear una computadora con los suficientes recursos de forma aceptable para poder ingresar de forma remota a través de JetBrains Gateway. Entre otras cosas, tienen que elegir que se ejecute dentro de una VPC y una subnet con acceso público, cosa que hice en este momento. Y para facilitar el inicio de sesión de todas las herramientas, volcamos la llave pública, y ojo a la pública, aquí coloqué blur, pero en realidad es mi llave pública, para que los inicios de sesión sean automáticos. Entonces, dándole 120 GB de espacio debería ser suficiente para hacer distintos ejercicios, y de hecho esta es una máquina que yo utilizo de forma semiproductiva. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Yo sé que muchos de ustedes tienen computadoras con 16, 32, 64 GB de RAM, pero la principal ventaja en ese caso sería que nosotros podamos crear una computadora donde siempre esté abierto el entorno de desarrollo, tengamos todas las herramientas y no necesitemos estar configurando una y otra y otra vez los mismos componentes. Una segunda opción es que supongamos que ustedes tienen una Mac con M1, especialmente una Mac con solamente 8 GB de RAM, lo cual los va a limitar para ejecutar solo contenedores con ARM o emularlos, o número 2, que se queden sin memoria de forma rápida. Esta es la propuesta de valor que, por ejemplo, también tienen GitHub y GitHub Cospaces y Gitpod, pero en esta ocasión les estoy mostrando cómo lo harían ustedes. Lo muestro en Oracle Cloud porque es la nube a la cual yo tengo acceso y me gusta bastante, pero esto se puede hacer también en AWS, en Azure o en Google Cloud. Entonces, acá lo único que me cerció es que la IP pública, esto lo hice fuera de cámara, ya sea accesible desde una URL fácil de recordar, que en mi caso es ocdeveloper.veorosco.com. Si dentro de la configuración SSH de la computadora yo coloqué la llave de forma correcta, yo debo de poder acceder sin proporcionar password y solo puedo acceder con esa llave. Actualizo el sistema porque al final del día es una computadora real y una vez lo he actualizado, verificamos lo siguiente. Número uno, vemos que ya tiene Java 17 instalado, específicamente GraalVM y número dos, ya tiene también Node.js instalado. Aquí lo que me faltaría, por ejemplo, es Maven, que no viene instalado de serie y lo podría instalar directamente en Oracle Linux o lo que yo tradicionalmente hago es utilizar SDKman que me da acceso a Maven y otro montón de herramientas que se dan dentro de la máquina virtual de Java. La instalación es simple, copio el comando y luego ya solo busco Maven. Entonces acá vemos que yo necesito copiar el script, lo ejecuto directamente sobre mi computadora remota. Todo está bien, por lo que procedemos a actualizar las variables de entorno y a instalar Maven. Esta es otra ventaja que, al menos en mi caso, que estoy en Guatemala, es bastante evidente. Desarrollar sobre la máquina remota que tiene acceso a internet en Estados Unidos es algo muy rápido. Y una vez está listo entonces el entorno remoto, vamos a explorar cómo utilizar un entorno, digamos así, más humilde. Lo que yo tengo acá es una computadora con Fedora Linux y vemos cuáles son sus recursos. La primera limitante que esta computadora tiene, y la vamos a ver en este momento, es que solamente cuenta con 3 GB de RAM. Hace mucho tiempo eso pudo haber sido mucho, pero ahora es poco. Y además de los 3 GB de RAM, solo cuento con dos CPUs en una configuración de tipo Centrino. Es una computadora del año 2009, la tengo para experimentos. Pero es una computadora con dos cores a 2 GHz con cada core. Entonces, el Fedora en sí lo uso para experimentos. En este momento no tenía Java. Así que aprovecho a instalar OpenJDK directamente desde el repositorio de Fedora. La mayoría de distribuciones hoy en día tienen OpenJDK. Y acá quiero hacer énfasis para poder utilizar correctamente JetBrains Gateway. Ya debemos tener instalado Java dentro del sistema. Entonces, lo instalo con Java OpenJDK 17 desde el repo. Sinceramente no hay mucho reto técnico alrededor. Pero acá pues Java 17 OpenJDK. Y esperamos. Y con AMG de la edición. Hemos instalado Java 17 dentro de Fedora. Una vez Java 17 está instalado, lo único que nos quedaría es chequear que se ejecute correctamente. No necesitan Maven, no necesitan nada. Únicamente Java 17. Según recuerdo, también es compatible con 11. Pero va a pasar lo siguiente. Entonces abrimos un navegador web. Y nos dirigimos al sitio de JetBrains Gateway. Desde JetBrains Gateway vamos a descargar entonces un archivo comprimido. Y algo que es importante es que al igual que como hice en la computadora original, en esta nueva computadora tengo que generar las llaves. De nuevo hacia la nube se proporciona la llave pública. Se debe de dejar configurada dentro de la nube. Para que yo pueda acceder desde mi computadora hacia la instancia en Oracle Cloud. Entonces aquí vemos que vuelco nuevamente la llave pública. Si necesitan colocar más de una computadora, esto se agrega en .ssh barra authorized keys en su directorio de usuarios. Y una vez me aseguro que puedo iniciar sesión, entonces ya procedo a descargar JetBrains Gateway. JetBrains Gateway yo lo he probado en macOS, en Linux y en Windows. En macOS sinceramente el instalador es más simple porque es una imagen de MG. En Windows no lo he podido probar. Pero en el caso de Linux van a descargar un archivo comprimido en TAR-GZ. Acá vemos entonces que ya agregué el acceso hacia la computadora remota en Oracle Cloud. Está funcionando correctamente. Y acá vemos que ya tiene 16 GB de RAM. Y lo más importante, 4 cores en configuración con un procesador Intel Xeon. Bueno, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos entonces más recursos de los que mi computadora original tenía, que probablemente ni siquiera pueda correr correctamente un ID de JetBrains. Una vez ha descargado, entonces regreso a mi computadora local. Paso número 1. Vamos a descomprimir lo que acabo de descargar. Yo suelo crearlo dentro de un directorio OPT para que ahí queden todos mis instaladores, digamoslo así, fuera del sistema. Y procedo entonces a descomprimir con TAR. Esto lleva un poco de tiempo. Aquí lo aceleré porque como el CPU es muy lento, lo tarda mucho descomprimiendo JetBrains GetWay. Y por último, una vez que ya está dentro del escritorio, basta con que lo ejecute utilizando GetWay.sh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al inicio, JetBrains GetWay lo que va a mostrar es una pantalla que me permite acceder vía SSH hacia mis repositorios remotos. Y además de esto, y es algo que no menciono tanto en el video, se puede conectar no solo a servidores propios, sino también a GitPost y a GitHub Codespaces. Acá entonces ya estoy iniciando. Y para la demostración, voy a crear un pequeño microservicio utilizando Helidon. No me voy a enfocar en su lógica de negocios, pero sí cómo se programaría. Una vez abre JetBrains GetWay, como está pasando en este momento, procedo entonces a configurar una nueva conexión SSH. Como usuario, pues es Oracle PC, que es el estándar en Oracle Cloud. Y el host, el nombre que yo ya publiqué en internet para esta computadora y esta dirección IP. Como ya está instalada la llave de mi sistema, la computadora no tiene que hacer nada más, no me pide password y demás. Y mientras esto está sincronizándose, porque tiene que subir un ejecutable, descargar un propio JDK para poder correr JetBrains Gateway, les voy a mostrar algo bien interesante. La primera vez que ustedes se conectan, una de las opciones bonitas de JetBrains Gateway es que les permite clonar o crear de un solo su nuevo proyecto. Si lo van a clonar, lo pueden clonar desde cualquier repositorio Git o version que ustedes tengan, porque al final esto lo que va a hacer es levantar una terminal para que ustedes puedan trabajar. Acá, por ejemplo, ya está conectado. Está verificando qué versiones de IDE tengo en el remote, pero desde acá puedo abrir una terminal SSH conectada directamente a mi servidor de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Cualquier cosa que se pueda hacer con SSH. Entonces yo procedí a instalar Gelydon y luego iniciar un proyecto con Maven directamente desde Gelydon. Entonces instalamos Gelydon, es solo copiar y pegar, siempre que tengan el password. Ok, de nuevo, la velocidad es, al menos en mi caso que estoy en Guatemala y la velocidad es muy lenta, es sumamente rápido y la percepción que tengo es que es demasiado rápido. Entonces ya detecto que hay intel y ya iría y yo procedo a inicializar mi proyecto con Gelydon. No varíen mucho los parámetros del proyecto. Hice un proyecto para MicroProfile en Quickstart para no tener dependencias de bases de datos, algunos parámetros predeterminados y pues por costumbre establecí el nombre de paquete y el grupo ID como com o ve orozco. Entonces mi proyecto se llama Gelydon Remote. Entonces lo interesante es que yo no tuve que configurar nada en la computadora de destino. ya trae como énfasis Java, Node, PHP, Ruby y compiladores para C y C++. Entonces una vez el proyecto está listo, procedo a configurar Gateway para que trabaje sobre ese directorio. Entonces si está todo bien, aquí verificaba espacios, procedo a inicializar el ID y conectarme de forma remota. La primera vez esto va a llevar un poco más de tiempo, pero en las subsecuentes ejecuciones incluso pueden dejar en ejecución el ID en el servidor para que esto no lleve mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Abrir el proyecto en JetBrains Gateway. Se va a estar ejecutando en remoto y verificamos el consumo de recursos. En local, por ejemplo, no es que use poco. JetBrains Gateway más Firefox se están usando ya casi los 2 GB. Hoy en día pues eso es hasta poco porque Chrome, por ejemplo, utiliza mucho más. Pero aún así estoy pudiendo conectarme de forma remota al administrador. Ya quedó configurado mi directorio de trabajo. Ya está arrancado el ID en el directorio remoto. Y la primera vez que lo ejecuten van a tener que validar su licencia de JetBrains. Es que en mi caso pues sí tengo un usuario de JetBrains para el toolbox completo. Entonces, en este momento salta la ventanita. Y pues aquí fuera de cámara yo autorice mis credenciales de IntelliJ. Me dice que tengo una suscripción activa. Y a partir de acá, entonces ya empieza la sincronización del proyecto. La experiencia es como cualquier otro ID de JetBrains. Lo único que yo veo de diferente es que en la esquina superior izquierda van a ver que aparecen indicadores de desempeño. Si la conexión local, la que ustedes están usando, se pone muy lenta por momentos, les va a aparecer un indicador de latencia. Vemos entonces que ya tengo Graal BIEN 17. Estoy en la computadora remota. Y estos son los recursos que tengo a mi disposición en este momento. Entonces, ¿qué es lo que procedería? Puedo intentar compilar el proyecto. Y como que si yo estuviera trabajando directamente en el centro de datos de Oracle, esto baja de un solo las dependencias. Esto ni siquiera lo tuve que acortar. Fue sumamente rápido. Y puedo arrancar entonces el development loop de Gelydon. Ahora bien, esto va a abrir el puerto 8080 en remoto. Al momento que se abre en remoto, JetBrains Gateway lo detectó y me deja hacer forward desde el puerto remoto hacia el puerto local. Le pido por favor hacer forward del 8080 en remoto hacia el local y de una vez abrirlo en mi navegador web predeterminado, que en este caso es Firefox. Entonces, vía SSH están cargando los puertos y si voy a barra grid, la URL predeterminada de Gelydon ya me dice hola mundo. Entonces, es bastante parecido a programar en local, solo que estoy utilizando el poder de cómputo de Oracle Cloud. Entonces, hagamos un pequeño cambio. En este cambio voy a cambiar, valga la redundancia, el saludo desde el hola mundo hacia algo más bonito para que dispare esto de acá. Me dice, no se encontró un JDK predeterminado y es porque la máquina virtual que me asignó Oracle tiene más de un JDK. Entonces, incluso yo puedo venir y si no estoy contento con ninguno de estos JDK, descargar uno propio. Pero en esta ocasión, pues, aprovechando que ya tengo Java, lo que iba a hacer es agregar soporte para Java 17 con GraalVM, que es el que tengo en la terminal. Entonces, nos dirigimos a usr, lib64, GraalVM y aquí se van a encontrar las versiones de GraalVM que incluye el Oracle Linux Cloud Developer Image. Entonces, esto me lleva un poquito de tiempo porque está un poco perdido. usr, lib64, GraalVM y vemos que tengo GraalVM 8, 11 y 17. Voy a seleccionar 17, pero en cuestiones de licenciamiento, esto trae las máquinas virtuales de Oracle. La ventaja es que si lo usan dentro de OSI, no tienen que pagar ninguna licencia porque ya viene incluida dentro de los planes de ejecución de Oracle Cloud. Entonces, vamos a cambiar el saludo a Hola desde JetBrains Gateway y Oracle Cloud. Entonces, de nuevo, es una computadora con dos Cores. Cores 2 Duo ni siquiera es Cores i7 con 3 GB de RAM. Entonces, cambia el saludo. automáticamente Helidon lo provisionó. Habilité el forward de parto. Esto se puede dejar fijo, pero en este momento no lo hice. Y como por arte de magia, mi cambio está ejecutándose en Oracle Cloud. Entonces, esto que tenía para mostrarles el día de hoy. No se olviden de compartir y nos vemos en una próxima máquina virtual. Cores.